Toño, Toño es portero, él es un jugador que viene creciendo en fuerzas básicas que también ya tiene tiempo ahí en el primer equipo y la realidad es que el día de hoy estamos muy contentos de estar con ustedes. Nuestro goleador Julio Furch, es un placer poder estar aquí con ustedes, venir a compartir con ustedes, que nos apoya, que hace muchísima fuerza por nosotros a través de la televisión o estar apoyando en un estadio, así que agradecerles eso, es muy lindo y espero ver muchos futbolistas de acá, de algunos de ustedes, así que desearles el mayor de los éxitos y que sigan el buen camino siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.